Asignatura, trabajo final de la licenciatura en tecnología ambiental. En el día de la fecha, 8 de marzo de 2021 y siendo las 15 horas, se reúne la mesa evaluadora conformada por los profesores doctor Marcelo Zitzich, doctora Mariana Pereira y doctor Daniel Gargiulo, en encuentro virtual organizado por la Facultad de Ciencias Exactas con el objeto de evaluar el examen final de la asignatura trabajo final correspondiente a la carrera licenciatura en tecnología ambiental. El examen propuesto por la mesa examinadora es oral y se encuentra inscrita a la alumna Florencia Petrucela, DNI 38.824.299. Los docentes de la mesa examinadora se comprometen a enviar el acta generada por el sistema guaraní en la oficina de alumnos con copia de Secretaría Académica dentro de los próximos 5 días hábiles. Habiendo leído el acta que firmo en representación de Secretaría Académica de la Facultad, damos comienzo al examen. Bueno Florencia, si querés mostrar tu DNI, da la cámara. Perfecto, bueno, muchas gracias. No, gracias a vos. Bueno, voy a presentar. Ahí todos pueden ver la presentación. Sí, se ve bien. Sí, sí, se ve. Bueno, perfecto, entonces arranco. Bueno, mi trabajo final de la licenciatura se titula Análisis paleoambientales en sedimentos lacustre del lago Fonrio Negro, Argentina, a partir de proxys magnéticos y biológicos. Bueno, de esta manera voy a desarrollar la presentación. Primero tratar los objetivos, hacer una pequeña introducción, desarrollar un poco las técnicas utilizadas, tanto magnéticas como biológicas, describir el sitio y el muestreo, presentar los resultados y luego las conclusiones. Bueno, en cuanto a los objetivos del trabajo, básicamente lo que se buscaba era analizar muestras sedimentarias que pertenecen a un perfil de lago y realizar mediciones de diferentes parámetros magnéticos y biológicos. En cuanto a lo magnético, caracterizar en cuanto a la concentración, composición y tamaño de grano de los minerales magnéticos que componen las muestras y realizar también análisis de insectos, subfósiles que se encuentran en estos perfiles de la familia de quironómicos. También medir contenido de materia orgánica de las muestras y a partir de esto, procesar toda esta información y calcular diferentes parámetros y a partir de esto, construir una curva de variaciones paleoambientales. Entonces, en la introducción, definir algunos conceptos que son básicos para entender el trabajo. Principalmente, bueno, ¿qué es la paleoclimatología? Es el estudio del clima antes de que se discusionan de registro de temperatura, precipitación y otros datos. Y básicamente, ¿por qué se estudia el clima en el pasado? Bueno, porque ayuda a la sociedad a planificar todas sus actividades en relación a posibles cambios climáticos que se podrían producir en un futuro, ya que la mayoría de estos, o se podría determinar la periodicidad de algunos fenómenos que ocurren a escala global. Entonces, para analizar o estudiar el clima en el pasado, se requiere de proxys. ¿Qué son los proxys? Son registros o grabadores naturales, como anillos de árboles, testigos de hielo, corales y sedimentos oceánicos y lacustres. Muchas veces, los que se buscan en los trabajos de paleoclimatología es realizar una combinación de proxys. ¿Por qué? Porque básicamente cada uno de estos tiene sensibilidad diferente a las forzantes externas, tanto naturales como antropogénicas, y lo que me ayuda a esta combinación es a incrementar la evidencia que se obtiene de estos estudios. Entonces, en nuestro caso, que utilizamos testigos de lagos, tanto los testigos de lagos u océanos están compuestos por diferentes capas de sedimento. A medida que el material va sedimentando en el lago, van arrastrando un montón de partículas, que acá en negritas aparecen como estos minerales magnéticos, que son los que vamos a estudiar, y restos de organismos acuáticos, materia orgánica, etcétera. ¿Cuál es la diferencia que se presenta principalmente entre el estudio de un lago o un océano? Es el tiempo o la resolución en cuanto al periodo de estudio. Principalmente porque en los lagos el ritmo de sedimentación es mucho más alta que la de los océanos, entonces, yo haciendo estudios de lagos puedo determinar periodos más cortos y más precisos del tiempo. Bueno, en cuanto al proxy biológico, entonces, la mayoría de las sustancias que están en la corteza terrestre exhiben algún tipo de comportamiento magnético, debido a que el hierro es un elemento muy común. Entonces, se pueden clasificar en diamagnéticos, paramagnéticos y ferromagnéticos. Los materiales diamagnéticos son aquellos a los que cuando se lo expone un campo magnético externo, estos se magnetizan y la magnetización en este caso resulta negativa. ¿Qué significa que sea negativa? Que se magnetiza en sentido contrario al cual se aplica el campo magnético externo. Pero en cuanto al campo se elimina, esta magnetización se pierde. En el caso de los paramagnéticos tienen un comportamiento más o menos similar, también la magnetización es débil, pero en este caso es positiva. Es decir, que los momentos magnéticos dentro del material se alinean en función al campo externo aplicado. Pero también se pierde esta magnetización por efectos térmicos cuando se elimina el campo externo. En el caso de los ferromagnéticos, a diferencia de los casos anteriores, estos guardan magnetización incluso cuando se quita el campo magnético externo. Y tienen una propiedad en el cual estos cambian su comportamiento a partir de una temperatura dada. Esa temperatura es la temperatura de Curie y a partir de esta temperatura se pierde el ordenamiento ferromagnético de los materiales y se empieza a comportar como un paramagnético. Acá presento una imagen de cómo es que se alinean los momentos magnéticos dentro de cada material. Este es el ordenamiento de un ferromagnético puro, como es el caso del hierro. Acá el ordenamiento de un ferry magnético. Acá se ven que los momentos son antiparalelos. Pero el módulo de cada momento es distinto, por lo cual resulta de una magnetización neta, que es el caso de la magnetita, y después los antiferromagnéticos, que acá podemos ver, que son antiparalelos y son igual en módulo, entonces la magnetización neta es cero. Entonces, los materiales ferromagnéticos se dividen en pequeñas regiones. Estas regiones se las denominan dominio y dentro de cada dominio existe una magnetización dada. Lo que sucede de un dominio a otro es que se produce una transición en la magnetización, no es que cambia de forma esporádica. Estas se llaman paredes de blush, y bueno, lo importante acá es que los minerales que contienen muchos dominios se los denomina multidominio. Aquellos que poseen solo un dominio se los denomina dominio simple. Después hay unos tipos de dominio que son los pseudodominios simples, que son minerales que contienen muchos dominios, pero tienen un compartamiento como de los dominios simples, y después están los granos ultrafinos que se los denomina superparamagnéticos. Bueno, en el caso de las mediciones magnéticas, en nuestro trabajo aplicamos un protocolo de mediciones para prever la destrucción de la muestra tanto magnética como física. Las primeras de las mediciones que se realizaron fue la de susceptibilidad magnética, que la denominamos con la letra K, que es la capacidad que tienen los materiales de adquirir magnetización bajo un campo magnético externo. Este tipo de medición es no destructiva debido a que el campo magnético es débil y me da una primera aproximación de la composición de la muestra y de la concentración, tanto de la fracción diamagnética, paramagnética como ferromagnética. También a partir de la susceptibilidad magnética puedo estimar presencia y proporción de granos superparamagnéticos a partir del cálculo del factor de frecuencia, que lo presento acá, que se requiere medir susceptibilidad magnética en dos frecuencias distintas. En este caso, con el susceptibilímetro QC, medí frecuencias en 0,47 kHz y 4,7 kHz. En el caso de que este factor sea menor al 2%, me indica que no hay presencia de granos SCP en la muestra. Si vas de 2 a 10, hay presencia de granos SCP, pero están mezclados con granos de mayor tamaño. Y si se va de 10 a 14, hay mayoría de granos SCP que componen las muestras. Después, la segunda de las mediciones que se realizan es la de magnetización remanente anistérica. En el caso anterior, entonces, aplicábamos un campo y medía magnetización cuando se aplicaba el campo. En este caso, vamos a aplicar un campo, vamos a retirar la muestra y vamos a medir la magnetización remanente. En este caso, se van a aplicar dos campos simultáneos, uno de baja intensidad, más o menos del orden del campo magnético terrestre, que en este caso utilizamos un campo de 0,09 militeslas, y otro alterno de intensidad decreciente con un pico en 100 militeslas, que lo que hace es relajar a la muestra y reorientar estos momentos magnéticos. Como en este caso medimos magnetización remanente, entonces este tipo de medición, que es la RM, va a depender solo de la fracción ferrimagnética que componen las muestras y del tamaño de grano. Después, la tercera medición que se realiza es la de magnetización remanente isotérmica. Acá los campos que se utilizan son de mayor intensidad que en las mediciones anteriores y lo que se hace es, se expone a la muestra bajo campos magnéticos directos a temperatura constante. En este caso, lo que se hace con la muestra es someterla a estos campos cada vez más altos hasta que llega un valor de saturación de la magnetización. El mayor campo que se aplica es de 1144 militeslas y este valor de la magnetización de saturación se lo denomina SIRM. Una vez que llego a la saturación, lo que hago es aplicar campos reversos de la misma intensidad, pero en el sentido contrario. Entonces, la muestra empieza a desmagnetizarse hasta que en algún momento esa magnetización se hace negativa. Cuando la magnetización se hace negativa, podemos encontrar un parámetro importante que es el VCR, que es el campo coercitivo de remanencia, que es el valor del campo a la cual la magnetización se hace cero. Y esta me da información acerca de la mineralogía del tamaño del grano que compone la muestra. Una vez que la magnetización se hace negativa, lo que hicimos fue aplicar otros dos campos de mayor intensidad en 100 militeslas y menos 300 militeslas, más que nada para poder calcular otros parámetros que son de importancia para este trabajo, como el S-ratio, que se calcula como el cociente entre el IRM en los menos 300 militeslas sobre el valor de saturación, y me da presencia de, o proporción de granos magnéticamente duros o blandos que componen la muestra. También puedo conseguir el V0CR', que también me brinda información acerca de la mineralogía del testigo y se calcula a partir de, o es el valor del campo a la cual el valor de la magnetización de saturación es la mitad. Bueno, después, la última medición que se realiza es la de susceptibilidad magnética en función a la temperatura. Es la última porque en esta sí se produce la destrucción ya física de la muestra y no puedo someterla a otros estudios. En este caso lo que hago es calentar la muestra, las temperaturas llegan a 700 grados y lo que hace el equipo es medir susceptibilidad cada, en este caso, cada 2 grados. Y lo que yo, lo que puedo observar es esos cambios o esas curvas que me determinan cada tipo de mineral magnético. Es decir, puedo encontrar la temperatura de Curie de cada mineral y así me da información sobre la mineralogía de la muestra. También hay otros cocientes que puedo calcular combinando diferentes mediciones. Estos cocientes multiparamétricos me dan una idea del tamaño del grano de la muestra y cuando estos cocientes dan valores altos, esto me indica que la muestra está compuesta por partículas de menor tamaño. Bueno, dejamos los magnéticos y pasamos, en este caso, a lo biológico. ¿Qué es lo que hicimos con lo biológico? Bueno, primero realizamos mediciones para encontrar el contenido de materia orgánica de la muestra. En este caso lo que se hizo, luego de que hicimos toda la parte magnética, se agarraron las muestras y se separaron un gramo de material y se lo llevó a una mufla por 24 horas a 550 grados y se calculó el contenido de materia orgánica por diferencia de peso. ¿Por qué en este trabajo es importante calcular contenido de materia orgánica? Por dos factores. Uno es que la materia orgánica es la fuente principal de alimento para todos los seres vivos del lago y también porque el aumento del contenido de materia orgánica lo que hace es dificultarme la señal magnética disminuyéndomela. Bueno, entonces hice mediciones magnéticas de materia orgánica y paso a la parte de quironómidos. ¿Por qué se estudian los quironómidos? Principalmente los quironómidos son una familia de insectos que son muy abundantes en los ecosistemas de agua dulce y tienen una rápida respuesta a cambios climáticos tanto antropogénicos como naturales y el rol tiene, y perdón, y la temperatura tiene un rol dominante en todo lo que es el ciclo de vida de los quironómidos. Entonces, las características que tienen estos insectos que los hacen útiles para todo lo que son estudios paleoambientales o paleoclimáticos es que poseen ciclos de vida cortos, los adultos son móviles, entonces se pueden trasladar de un lugar a otro fácilmente, y las larvas, que es un, ahora les voy a mostrar el ciclo de vida de estos insectos, poseen unas cápsulas cefálicas o cabezas que están compuestas por un material que es la quitina que lo que hace es que se preserven en el sedimento y luego yo pueda ir, retirarlas, identificarlas. El ciclo de vida de los quironómidos básicamente es un tipo de mosquito, lo que sucede es que la hembra adulta coloca sus huevos en la superficie del agua, estos huevos eclosionan en la columna de agua y se convierten en larvas. El estadio larval, en el estadio larval son cuatro, es el, del ciclo de vida es el, la parte que más tiempo lleva y muchas de estas larvas no sobreviven y lo que hacen es quedan retenidas en el sedimento del lago. Las aquellas que sobreviven se convierten en pupa, estas se encuentran dentro de un capullo, el tiempo de vida de la pupa es muy corto y estas emergen y se vuelven a convertir nuevamente en adultos. Entonces, nosotros nos vamos a centrar en las cápsulas cefálicas de las largas. Entonces, esta es, si ahí pueden ver, esta es la cápsula cefálica, es la cabeza que nosotros vamos a encontrar en las muestras y este es el cuerpo. El cuerpo no lo vemos porque se pierde, porque se descompone o incluso sirve como fuente de alimento para otros seres vivos del lago. Entonces, dentro dijimos que tenemos la familia de quironómidos y dentro de esa familia tenemos sus familias. Las que más se han estudiado y se desarrollan en el territorio argentino son las familias de quironomine, tanipodine y ortocladine. Estas son las tres principales y cada una tiene carácteres morfológicos que las distinguen unas de otras. Entonces, en el caso de la subfamilia de quironomine, estas se dividen en dos tribus, tienen muchos carácteres morfológicos que las hacen identificables, pero bueno, yo que empezaba recién con este tema y no conocía mucho sobre la biología de estos insectos, yo básicamente las identificaba porque tienen estas placas ventroventales en formas de abanicos. Después les voy a mostrar una imagen en el microscopio que tomé yo, que se pueden ver claramente estas placas. Y después está la tributanitarcini, que tiene estas placas ventroventales, no sé si las pueden observar, son más de forma alargada. Después está la subfamilia de tanipodine, esta subfamilia, las cápsulas son más alargadas. Y acá no poseen estas placas ventroventales, sino que tienen el mentum, que es el lugar donde se encuentran los dientes, es poco desarrollado y posee unas paralígulas alrededor que las hacen identificables. También tienen estas setas que serían como una especie de lunares que las hace identificables también. Después está la subfamilia de ortocladine, en este caso las placas ventroventales están poco desarrolladas, a diferencia de la primera subfamilia, y se distingue a partir de que tiene este mentum bien desarrollado. Y de igual manera yo las identificaba porque lo que sucede con estas cápsulas que se cortan a la mitad, entonces en las muestras aparecía la cápsula a la mitad, entonces me daba cuenta que era, pertenecía a la subfamilia de ortocladine. Y después la podonomine, que es una subfamilia que no se desarrolla demasiado en el territorio argentino y sin embargo encontramos algunas cápsulas de estas subfamilias. Son las más difíciles de identificar debido a que varían mucho en la forma y el tamaño, pero bueno, principalmente por los que se las identifica son estas mandíbulas que están bien desarrolladas y el mentum, acá en el mentum los dientes son como alargaditos, entonces se las puede identificar a partir de estos. Entonces, ¿cómo es el procedimiento de recolección de las cápsulas? Lo que sucede es que lo que se hace es las cápsulas, perdón, las muestras, en este caso cuando uno llega a esta medición se pierde físicamente la muestra porque lo que se hace es, primero se la lava pasándola por hidróxido de potasio, el hidróxido de potasio es una base que lo que me permite es agregar toda la materia orgánica porque estas cápsulas tienen como huequitos y lo que sucede es que por ahí se meten dentro de todas las ramitas y hojitas de las muestras, entonces se las lava, se la tamiza con agua corriente para limpiarlas con un tamiz menor a 2 micras y luego sí, una vez que tengo la muestra limpia sería, la llevo a la lupa bilocular. En este caso lo que voy a hacer es retirar las cápsulas con una pinza, con la muestra que se la va diluyendo con agua en una placa Bogorov. Una placa Bogorov es una placa que se utiliza en este caso para recuento de cápsulas y lo que sucede es que una vez que recolecto de cada muestra todas las cápsulas que encuentro, lo que hago es montarlas. Para esto utilizo un portaobjetos y lo que hago es colocar una gota de hidromatrix, que es un medio de montaje que se utiliza para este tipo de insectos y luego una vez que la muestra está seca, obviamente lo cubro con un cubroobjetos y una vez que está seca, ahí sí puedo pasar a observarlas en el microscopio óptico y las puedo fotografiar. Bueno, en cuanto al sitio de estudio y el mostreo, el lago que se utilizó para realizar este trabajo es el lago Funk, está dentro del Parque Nacional La Huelhuapi, pertenece a la ciudad de San Carlos de Bariloche y se encuentra a aproximadamente 60 kilómetros del centro de la ciudad. Tenemos muy cerquita también los glaciares del Cerro Tronador y acá marqué otros lagos que, acá está el Funk, tenemos el lago Hes, el Escondido, el Moreno y el Treboll que poseen estudios paleoclimáticos. Entonces, el lago Funk es un lago de origen glaciario, este está dividido en dos regiones, una de mayor extensión llamado lago Funk y otra de menor extensión llamada lago Funk Chico y de la costa es de donde se extrajo el testigo, de una zona cerca de la costa. Se puede ver que hay muchísima materia orgánica en esta zona. ¿Por qué entonces se elige este lago para realizar estos estudios? Principalmente porque de los lagos de la zona no poseía estudios paleoclimáticos previos y aparte es un lago que, debido a la dificultad para llegar a él, está poco perturbado por el hombre. Incluso por eso el testigo se sacó de la costa porque no se pudo ingresar a él ni con lanchas ni con botes. Entonces, todos los cambios que uno puede observar ambientales como climáticos en esta zona, uno diría que son generalmente ambientales y no tengo muchos cambios antropogénicos a escala local sería. Entonces, en cuanto al Cerro Tronador, está ubicado dentro del Parque Nacional Nahuel Guapi también y limita con Chile. Este es un antiguo volcán que ha sido degradado por la acción de los glaciares y dentro del territorio argentino tenemos cuatro glaciares. ¿Por qué por ahí lo nombro en este trabajo? Porque los avances y los retrocesos de este glaciar lo que hacen es llevar material al lago y entonces me influyen tanto en la parte de sedimentología como en los niveles de agua del lago. Bueno, ¿cómo es el clima de la zona? Entonces, en la zona de San Carlos de Bariloche el clima pertenece a la franja de frío continental con estación seca. La temperatura en esta zona varía mucho. En verano la temperatura promedio puede ser de 23 grados, mientras que en inverno el promedio está en menos 2 grados. Las precipitaciones mayormente se encuentran en el mes de invierno, perdón, en la estación invierno en el mes de junio con 170 milímetros y en el año acumulan un total de 500 milímetros. Y bueno, lo importante también es el caso de los vientos. La mayoría de los vientos provienen desde el oeste, principalmente en primavera y las ráfagas en algunas ocasiones pueden superar los 100 kilómetros por hora. Porque es importante conocer, si aparte de la intensidad de la dirección de los vientos, porque en este caso mucho del material eólico que llega al material viene desde la zona de de la cordillera. Hay que tener en cuenta que esta es una zona también de mucha actividad volcánica, entonces las plumas de los volcanes siempre terminan en estos cuerpos de agua y pasan a formar parte del sedimento. Entonces, el muestreo, la campaña se realizó en Bariloche en el año 2014, el sitio de muestreo fue de la costa y el testigo se extrajo con un extractor tipo Livingstone, que es de tipo pistón. El testigo medía un total de 156 centímetros, lo que se hizo se lo dividió a la mitad y se muestrió en cajas cúbicas de 8 centímetros cúbicos. Y se las consolidó con silicato de sodio para prever que no haya movimiento del material y me altere los resultados de las mediciones. Entonces, del total del testigo se consiguieron 66 muestras. Se pudieron realizar mediciones magnéticas y de materia orgánica de todas las muestras del testigo, mientras que el análisis de quironomios, porque acá se puede ver que lo dividimos en 4 tramos al testigo, solo se pudo realizar a los 2 primeros tramos. Esto fue así porque debido a la pandemia nos quedaron analizados estos 2 tramos y no se pudo hacer uso del equipamiento para analizar los otros 2 tramos para completar el testigo. Hay que tener en cuenta igual que antes de realizar las mediciones o antes de hacer el análisis de cápsulas de quironomidos, como no se conoce la edad de este lago, lo que hicimos fue separar muestras, 8 muestras en total, 7 del tramo 1 para datar con plomo 2.10 y una muestra del último tramo con un buen contenido de materia orgánica para en un futuro datar con carbono 14. Bueno, en cuanto a los resultados, lo divido así, los resultados de las mediciones magnéticas y biológicas. De las mediciones magnéticas, entonces, la mineralogía del testigo. Acá presento algunas curvas de magnetización remanente isotérmica. Solo presento 4 muestras, una de cada tramo en forma de ejemplo para que puedan observar cómo varían estas curvas y cuáles son los campos a las cuales las muestras comienzan a saturar. Por ejemplo, para estas 3 muestras, el campo magnético que se utiliza para que la muestra en pieza satular es de 300, mientras que para esta, por ejemplo, es de 600. Y también lo que cambia es el valor de magnetización de saturación de cada muestra. Lo que me indicaría que hay una mineralogía diferente en las muestras del testigo. Después, el BCR, que era este campo coercitivo de remanencia, a primera aproximación, cuando hicimos los gráficos, observamos que aparecían ciclos. Ciclos que se repetían más o menos cada 30 o 35 centímetros. Básicamente, los valores más altos del BCR me indicarían proporción de granos magnéticamente más blandos, como la magnetita, por ejemplo, y a medida que los valores decaen, podría ser que hay una concentración de minerales más bien más duros, como, por ejemplo, la hematita. También esto lo podemos corroborar con el S-ratio. El valor promedio es de 0,87 y lo que podemos decir que la minerología predominante de todo el testigo es de granos magnéticamente blandos. Igual hay que tener en cuenta que hay algunas muestras que se salen de este valor, lo que me indicaría que alguna proporción de granos más duros hay. También realizamos la gráfica de Peters y Deckers. En este caso también me da información sobre la minerología del testigo. Las pusimos en función a la profundidad para observar si había alguna sección del testigo que podría tener una cierta minerología. Lo que se puede ver es que es bastante homogéneo en todo el testigo. Y los minerales que predominan, en este caso, son la magnetita, la titanomagnetita, y podría haber algunas muestras que tengan grejita. Bueno, hicimos este gráfico para observar la presencia de grejitas en las muestras. Vemos que en este gráfico la mayoría de las muestras no caen en la región de la grejita. Acá tenemos magnetita, titanomagnetita y pirrotita, y hay algunas muestras que se salen de esta región pudiendo contener algún mineral más duro. Igualmente, si bien este gráfico no me indica presencia de grejita, hay que tener en cuenta, o hay que sospechar, que el gráfico de Peters y Deckers por ahí podría haber alguna presencia de este mineral. En cuanto a la pirrotita, tampoco pareciera haber en el testigo. Incluso las muestras también caen en esta región. Y también esto me indica que hay alguna componente un poco más dura. Después, para encontrar temperatura de Curie, realizamos esta medición a solo 3 muestras del testigo, ya que, como ya dije, se produce con este tipo de medición la destrucción física de las muestras. Acá les pongo para que vean las gráficas de las 3 muestras a las que les hicimos estas mediciones. Y vemos cómo cambia la composición de cada una, pero de igual manera vamos a enfocarnos en los resultados, en los valores de las temperaturas de Curie de cada una de las muestras. Y las temperaturas coinciden con la de la titanomagnetica, y acá me vuelve a dar indicios de que podría haber algo de creijita en las muestras, a partir de la temperatura de Curie. Luego, para conocer las componentes minerales de las muestras, utilizamos un programa de versión online, que es el Max and Mix. Este programa utiliza las curvas de IRM, las primeras que les mostré, y lo que hace es la derivada de la magnetización en función al campo magnético. En este caso, el programa me arroja estos picos de estas curvas, lo que me indicaría, por ejemplo, de esta muestra que yo puse en particular como ejemplo, que tiene 3 picos. Lo que me diría es que esta muestra está compuesta por 3 componentes distintas. Lo que se hace es, de forma manual, se ajusta a estas curvas, y el programa me hace un ajuste automático. De cada una de las componentes, el programa me da información sobre el BCR de cada una. Nosotros distinguimos 5 componentes distintas, perdón, muy dura, dura, intermedia, blanda y muy blanda. De igual manera, como se muestra en este gráfico, la mineralogía predominante de casi todas las muestras, pertenecen a la componente blanda, intermedia y dura. Hay algunas muestras particulares que tienen alguna componente muy blanda y alguna otra componente muy dura, pero las otras 3 son las que predominan. En este caso, entonces, hasta ahora hablamos de, solo clasificamos en componentes duras, intermedia y blanda. Pero, si yo quiero saber a qué tipo de mineral corresponde cada componente, hicimos este gráfico, hay que tener en cuenta que el BCR no es un valor puntual de cada mineral, sino que está, se encuentra dentro de un rango. Pero bueno, lo que analizamos, en función a lo que obtuvimos anteriormente, fuimos descartando algunos minerales que sabíamos que por ahí no podían estar. Dijimos que, bueno, magnetita y titanomagnetita en el testigo parece haber, porque la mayoría de los gráficos anteriores me lo indican. Maguemita la descartamos, primero, porque no aparece en ninguno de los gráficos, ni en temperatura de curí. Y el rango está entre las muy blandas y no es la componente principal del testigo. Bueno, dijimos que pirrotita no hay, en el caso de orejita, quedaría ahí como en stand-by, habría que analizar más muestras. Y habría una componente muy dura que tienen las muestras, que podría ser, por ejemplo, hematita o titanomagnetita, y hematita, perdón. Bueno, entonces, en cuanto a la concentración de minerales diamagnéticos, paramagnéticos y ferrimagnéticos, lo que hicimos fue comparar estas gráficas de susceptibilidad magnética con parámetros de remanencia. Y lo que se ve es que hay una similitud entre estas tres gráficas, lo que me indicaría que el testigo está compuesto principalmente por minerales del tipo ferrimagnéticos. Otra cosa que se observa, si nos centramos en el gráfico del SIRM, es que también hay ciclos, acá, que se repiten cada 30 o 35 centímetros de profundidad, al igual que en la gráfica del BCR. Después, en cuanto a tamaño de grano magnético, hicimos el cálculo del factor F, este factor de frecuencia, y los valores oscilaban entre 0 y 8, con un promedio en 4 aproximadamente, lo que me indicaría que puede llegar a haber presencia de granos SP, pero están mezclados con granos de mayor tamaño. También para conocer el tamaño de grano, hicimos estos gráficos de los cocientes multiparamétricos. Como ya había dicho, valores altos de estos cocientes me indican tamaño de grano más fino o más pequeño, mientras que estos valores de los cocientes más bajos me indican tamaño de granos más grande. También otra cosa importante que se observa de la parte de esta, de tamaño de grano, es que nuevamente aparecen estos ciclos que parece que se repetirían cada 30 o 35 centímetros de profundidad. Bueno, en cuanto a las mediciones biológicas, entonces, el contenido de materia orgánica del testigo es muy variable en todo el testigo, presenta mínimos en 1,5% aproximadamente, mientras que algunas muestras llegan al 70% de materia orgánica. Por ahí, usar el promedio en este caso no es demasiado representativo, por ahí habría que analizar algunos rangos de profundidad que a uno le interesarían, para comparar, por ejemplo, con alguna otra variable. Bueno, después, en cuanto a quirónomidos. Entonces, el conteo de cápsulas, como ya les dije, se pudo realizar solo a los primeros 2 tramos del testigo, esta parte sombreada con rojo. No se hicieron mediciones, análisis de quirónomidos, solo para esta muestra, que fue una de las muestras pilotos que agarramos antes de empezar el trabajo. No sabíamos que no íbamos a poder finalizar con esta parte. Pero, bueno, lo que vemos es que también varía bastante el número de cápsulas encontradas, independientemente de la subfamilia, dentro de cada muestra. Incluso hay rangos de profundidad donde no se encontraron, y eran varias muestras, donde no se encontraron cápsulas de quirónomidos, mientras que por ahí veníamos sin ver cápsulas, y en una muestra teníamos más de 40 cápsulas. Entonces, eso es indicador de que algo está pasando ahí. ¿Cuáles son las subfamilias que más se desarrollaron? Bueno, principalmente la de quirónomine. De las 2 tribus, quirónomine y tanitarcine, la quirónomine es la que más predomina. Y, bueno, de las otras también hay, acá yo les mostraba esta que es la que poco se encuentra, en el territorio nosotros encontramos 2 cápsulas. Estas imágenes las tomé yo con el microscopio. Tenemos un ejemplo acá de la tribu quirónomine, que es la que tiene estas placas ventromentales en forma de abanicos. Acá está la tanitarcine, que tiene estas placas ventromentales más alargadas. Esta es la tanipodine, que uno ni bien la ve, enseguida se da cuenta a qué su familia pertenece, por cómo se desarrolla el mentum, a diferencia de esta, por ejemplo. Y esta es la de ortocladine, que yo les decía, que casi siempre se encuentra cortada a la mitad. Bueno, lo que hicimos también fue comparar las variables no magnéticas, en este caso contenido de materia orgánica, con el conteo de cápsulas por subfamilia. Se puede ver que, si bien hay subfamilias que tienen mayor dependencia con el contenido de materia orgánica, hay una linealidad en la mayoría de las subfamilias. Es decir, que el contenido de materia orgánica es un factor limitante para el desarrollo de estos insectos. Bueno, comparar un poco entonces las técnicas, tanto biológicas como magnéticas, que esa era la idea también un poco del trabajo. Acá hicimos un gráfico de cápsulas totales y de un factor que mide tamaño de grano, que es el ARM sobre el SIRM. Se puede ver que hay una aproximación más o menos lineal entre las dos gráficas. Hay algunas muestras puntuales que tienen un comportamiento distinto, pero esto que me indicaría que a medida que aumenta el número de cápsulas dentro del lago, lo que sucede es que disminuye el tamaño de grano en las muestras. Después tenemos este gráfico de contenido de materia orgánica y lo comparamos con el factor F y K en susceptibilidad magnética y vemos que estas dos gráficas, la de K y la de F, varían de forma inversa el contenido de materia orgánica. Lo que aprueba sería lo que dijimos al principio, que el contenido de materia orgánica lo que hace es afectarme la señal magnética. Entonces, cuando esta aumenta, se ve que la señal magnética disminuye. Lo extraño que sucede acá es lo que pasa con el factor F, que me da presencia de minerales supermagnéticos. Pareciera que cuando el contenido de materia orgánica disminuye, aumenta la presencia de granos superfinos en las muestras. Después comparamos también cápsulas totales y susceptibilidad magnética. En este caso también se puede ver que hay una relación inversa entre ambas variables, excepto para algunas muestras puntuales. Esta, justo esta, me desoriente un poco porque es la que más se nota, pero hay una dependencia inversa. Lo que sucede es que cuando la cantidad de cápsulas disminuye, se ve que, o las cantidades de cápsulas aumentan dentro de la muestra, lo que sucede es que baja el valor de susceptibilidad. Esto se puede deber principalmente a que podría estar llegando al lago material exógeno que carece de nutrientes, por lo cual todos los seres vivos del lago entonces no tendrían alimento y puede ser que baje la productividad o el desarrollo de estos seres vivos o incluso, por ejemplo, si llega una tefra volcánica al lago que lo que hace es aumentarme la señal magnética, lo que hace es me aniquila directamente todos los quironomidos en el lago. Después, quisimos hacer una comparación entre estos parámetros no magnéticos y la mineralogía del testigo. No pudimos encontrar ninguna relación, ni lineal ni inversa. Lo que, no me sale la palabra, no decimos que no pueda existir, sino es que por ahí carecemos de mediciones en cuanto a las cápsulas de quironomidos, entonces tendríamos que ver qué es lo que sucede con esta parte para ver si hay una relación o no, pero en este trabajo por el momento todavía no podríamos decir que hay una relación entre variables no magnéticas y la mineralogía del testigo. Bueno, entonces, hablamos un poco de las mediciones magnéticas y biológicas, pero siempre que se hacen estudios de paleoclimatología es necesario ubicar todo esto en una escala temporal. Yo todos los gráficos anteriores lo hice en función a la profundidad. Pero, ¿qué pasa? Como no tenemos dataciones, no conocemos la edad del testigo, lo que hicimos es buscar información sobre los lagos que teníamos ahí cerca, ver cómo era cada lago y hacer una comparación. El lago Hes, que se encuentra ahí a 2 kilómetros y medio del lago Fonk, incluso el lago Fonk drena hacia él, tenía hecho estudios de susceptibilidad y tenía algunas dataciones. Entonces, lo que hicimos fue correlacionar las gráficas de susceptibilidad, encontrar estas relaciones entre los picos de las susceptibilidades que podrían estar relacionadas con el aumento de tefra volcánica en las muestras, que lo que me hace es aumentar la susceptibilidad magnética y, como sabemos, estas plumas volcánicas podrían, me están afectando de igual manera los 2 lagos debido a la cercanía de estos. Y también lo que hicimos, estos puntos que estaban datados, lo que hicimos fue buscar una correlación. Una vez que encontramos esa correlación entre los puntos, lo que hicimos fue extrapolar y llegamos a la conclusión de que podríamos estar hablando de una edad aproximada de 3.000 años. También decidimos plantear un modelo para ver cómo varió el nivel del agua del lago. Ahora ya lo hicimos en función a la edad del testigo. Se utilizó un modelo que se desarrolló para Patagonia Sur y, en este caso, se utiliza el cociente de ARM sobre ISRM para indicar si el nivel del lago aumentó o disminuyó, siempre y cuando la mineralogía del testigo sea homogénea. Entonces, nosotros dijimos que a medida que disminuye este cociente, disminuye el tamaño del grano dentro de las muestras. Acá, en los rectángulos de estos azules, podemos ver que el nivel del lago, decimos que es alto, mientras que en estos rosas, que el nivel del lago fue bajo, o hay presencia, por ejemplo, de tefra en las muestras. Vamos a ir a un ejemplo, por ejemplo, a este recuadro. Vemos que este cociente es alto, por lo cual me indica que el tamaño de grano es fino. ¿Qué sucede cuando el tamaño de grano es fino? Bueno, esto me estaría indicando un ambiente menos energético, con menos oleaje, lo que me diría es que el testigo está sacado de una zona más alejada a la costa del lago, lo que se podría decir que el nivel del lago aumentó. Coincide que cuando el nivel del lago aumenta, el número de cápsulas de quironómidos es alta. Bueno, acá el contenido de materia orgánica se encuentra en el promedio y lo que sucede es que disminuye la señal magnética del testigo. Este caso, en donde decimos que el nivel del agua es bajo, acá aumenta el tamaño de grano de las muestras y se podría hablar de un ambiente más energético, de mayor oleaje, y el sitio de mostreo, o de donde se extrajo el testigo, está en una zona más cercana a la costa, lo que quiere decir que el lago perdió cantidad de agua, o sea, se secó un poco. Coincide esto que, en este caso, por ejemplo, no encontramos cápsulas en este rango, no encontramos cápsulas de quironómidos, el contenido de materia orgánica es muy bajo y se ve que hay un aumento importante en la señal magnética. Bueno, entonces, para concluir, entonces se pudo realizar este trabajo y a mí me permitió conocer y familiarizarme con estas dos técnicas que se utilizan como herramientas para conocer el ambiente y el clima en el pasado. En este caso se utilizó un testigo del lago Fon, que fue extraído y mostrado en el año 2014. Se pudieron realizar las mediciones magnéticas según el protocolo de medición, también las de materia orgánica, y se aprendió el preparado de las muestras de quironómidos para poder recolectar cada una de las cápsulas y después comparar los resultados brindados por cada técnica. En cuanto a las conclusiones de cada proxy utilizado, del magnético podemos decir que la edad aproximada del testigo es de 3.000 años, que hay ciclos que se repiten cada 30 o 35 centímetros de profundidad, es decir, cada 3.000 años aproximadamente, que la cantidad de minerales del tipo diamagnéticos y paramagnéticos en las muestras es muy poca o nula y predominan así los minerales del tipo ferrimagnéticos. Hay minoría de granos superparamagnéticos en las muestras que están mezclados con granos de mayor tamaño y lo importante también es que el tamaño de grano en este caso varía según el ciclo que mencioné anteriormente. Los picos de estos ciclos me indicarían tamaño de granos más finos, acuérdense que podemos relacionar también tamaño de grano con variación en el nivel de agua y el inicio y el final de cada ciclo podríamos decir que el tamaño de grano fue más grueso. En cuanto a la composición mineralógica, principalmente está compuesto por minerales de bajas coercitividades como la magnetita y la titanomagnetita, pero hay una pequeña contribución de algún mineral más duro como la hematita y la titanomagnita y no habría que descartar la grejita que habíamos obtenido del gráfico de Peter Sidecker y de la parte de temperatura cuando calculamos temperatura de Curie. En cuanto a las conclusiones del proxy biológico, entonces el contenido de materia orgánica varía bastante a lo largo del lago. Acá repito los valores, un mínimo en 1,6, un máximo en casi 72% y la media en 21%. Y la subfamilia que más encontramos es la de Quironominae, principalmente la de la tribu Quironomini, que la particularidad que tiene este tipo de tribu es que se desarrollan ambientes con alta carga orgánica. Bueno, después, otra cosa importante, fue posible aplicar el modelo a pesar de los datos escuetos que teníamos en cuanto al análisis o al conteo de cápsulas, pudimos aplicar el modelo de nivel del agua que fue utilizado para Patagonia Sur y nos permitió relacionar estos parámetros magnéticos de tamaño de grano con susceptibilidad magnética y contenido de materia orgánica y conteo de cápsulas. Observamos que hubo un aumento y una disminución en diferentes periodos del nivel del agua del lago que podría darse por precipitaciones, aumento o disminución en las precipitaciones o incluso deshielos de los glaciares del monte entronador. Pero lo que no pudimos inferir, sí, sí, el clima fue más o menos húmedo, pero no si fue frío o cálido. En este caso, lo que tendríamos que hacer es, porque dentro de cada, su familia de Quironomidos, existe una extensa, existen un montón de géneros y especies que me indican el tipo de ambiente en el cual se desarrolla. Entonces, habría que hacer un zoom y mirar a ver qué tipo de género para determinar si el clima fue frío o cálido en cada caso. Y también, por ahí algo importante, es que veíamos o pudimos hacer una primera aproximación, si yo conozco las mediciones susceptibilidad, de cómo varió el nivel del agua del lago. Entonces, bueno, esto por ahí para nombrar que a medidas que fuimos desarrollando este trabajo de Tecina, fuimos, y el de las prácticas también, a medida que avanzábamos, algunos progresos los íbamos presentando en algunos congresos. Bueno, después, como trabajos futuros, entonces, realizar esto que les decía, un análisis completo de las cápsulas de Quironomido para aumentar la evidencia del trabajo, contar con más de un testigo del mismo sitio, incluso dentro del mismo lago, contar con otros puntos para hacer un trabajo más general. Más que nada porque al momento de realizar todas las mediciones, estratégicamente tuvimos que ir separando muestras para decidir qué tipo de mediciones realizar. Si uno cuenta con mucho más material, puede realizar todas las mediciones sin problema. Y también, algo a futuro, por ahí para una tesis doctoral, desempeñar este labor, esto mismo, en otros lagos de la zona, y así poder realizar comparaciones, porque en los trabajos paleoclimáticos a mí también me sirve por ahí tener en cuenta un poco más lo que sucede a una escala más regional. Bueno, entonces, este es el equipo de trabajo. A mí y Alicia ya nos conocen. Y, bueno, ella es Julieta Mazzaferro, que es paleocóloga y es la directora del SENAC, que es el Centro de Educación del Parque Nacional Nahuel Huapi. Así que, bueno, muchísimas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta. Bueno, empiezo yo, si... Sí, si hay alguno, me ofrezco para... No, realmente Florencia me gustó, el trabajo está reinteresante. Me encanta, porque después que lo terminé de leer tenía más dudas que al principio. Pero, bueno, digamos, son cosas que obviamente no se pueden resolver en este trabajo de grado, sino que llevaría mucho más a una tesis doctoral, digamos, es realmente reinteresante. No siempre la interdisciplinaridad, digamos, que se notan nuestros trabajos, digamos, ligados al ambiente es impresionante. Y, bueno, hay mucho trabajo, ¿no? Muchas mediciones, muestras, ¿sí? Aprender cosas nuevas todo el tiempo. Sí, y encontrar esos bichitos en el microscopio realmente debe ser re cansado. No, y aparte, bueno, también considerando que es el primer estudio, ¿no? Entendí, en este lago, que, bueno, hay algunos otros estudios en la Vito Servita, pero en este lago en particular, que, digamos, es donde decanta justo todo el deshielo del tronador. Digamos, yo creo que es reinteresante, bueno, en ese sentido, para estudios climáticos y estudios sobre el retroceso del glasear tan conocido, ¿no? O de los glaseares tan conocidos como son los del cerro tronador. Eso, bueno, me encantó. Un punto, digamos, quizá para mejorar, digamos, que no es una crítica, sino tampoco un consejo, no sé, por ahí, digamos, todas las inferencias que hiciste sobre correlaciones positivas o asociaciones positivas o inversas entre variables, por ahí eso, formalizar un poquito más en la estadística, digamos, hacer algún grafitito de una variable contra otra y tratar de hacer, buscar alguna correlación lineal como nada, digamos, como para que quede un poquito más plasmado. Y bueno, ya también, digamos, pensando en un trabajo a futuro, digamos, mucho más abarcador y complejo, digamos, ya teniendo tanta cantidad de variables, pensar en un análisis estadístico multivariado, digamos, te ayudaría, digamos, a ordenar y quizá, digamos, a sacar conclusiones nuevas o quizá que no tenías o reafirmar las conclusiones que ya sacaste en un trabajo. Sería buenísimo. Intentamos hacerlo. Sí, me imagino, sí, que lo que pasa es que siempre en la estadística uno tiene poco dato y siempre... Sí, nos pasaba eso, que nos quedaba la parte de cápsulas de quironómidos, que es importante, y nos quedaba analizar algunas muestras, entonces, por ahí nos parecía que no correspondía hacer ese tipo de análisis. Por ahí sí, cuando uno tenga todo... Incluso sé que Julieta hace ese tipo de análisis incluso cuando ella analiza el género y la especie de cada tipo de cápsula, ahí hace sí un análisis estadístico. Claro, lo que me imagino es que la cantidad que debe tener, digamos, de data debe ser mucho más grande, probablemente. Claro. Ahí debe estar la cuestión. No, tenía duda, digamos, que ahí me quedó, me quedó, digamos, ya resuelto con la presentación de dónde había sido sacado el testigo, digamos, ahora me di cuenta que eso es de zona litoral. Claro. Y ahora me di cuenta de por qué no sacaron del depocentro, espero que alguna vez puedan llegar. Sí, es la idea. No, bueno, y otra cosa sobre el testigo, este en particular, no hicieron descripción, ¿no? No tenían a un geólogo a mano como para que hagan la descripción del testigo. Es una lastión. No, ahí me meto yo, perdón. Sí, sí, sí. Estuvo acá Zárate, Marcelo Zárate, iba a decir el año pasado, pero el año pasado fue un suspiro, me lo voy a hacer, fue el 2009. Sí. Le estuvimos mostrando un poco del material, pero bueno, quedó ahí. Sí, sí, sí. Quedó parada la descripción también. Está bien. En algún momento hay que hacerlo así completo. Está la otra parte del testigo. Si hay datos, es necesaria la descripción. Está bien. Aunque sea si lo fotografiaron, digamos, por ahí por fotos. No, porque, ¿qué es eso? Por ahí, digamos, te puede llegar a dar información. Sobre todo, digamos, eso tan interesante que se ve, que esa periodicidad que se muestra ahí, sobre todo en los datos magnéticos, que eso es muy interesante. Este, digamos, sería como un santorial, porque uno podría, digamos, teniendo un proxy, digamos, que se repite en el tiempo y de manera tan marcada y tan concisa, digamos, uno puede llegar a, digamos, hacer pronósticos sobre el futuro. Tal cual, sí. Digamos, es como lo vi bastante interesante desde ese punto. Digamos, yo estoy bastante alejado del tema y de los desconocimientos donde yo vi, digamos, esa periodicidad. Y digo, uh, digamos, esto está bueno. Nada, puede ayudar, digamos, a predecir eventos futuros. Y ahora, sobre esa cuestión, sobre la periodicidad y que encontraron tanto, bueno, sobre todo bien marcada, ¿no? En las coercitividades y en el CAPA y en el SIRM. Lo que, bueno, un poco también lo estuviste hablando de eso en la presentación y lo mencionás ahí en el manuscrito de la tesis. Es como, si no hay dataciones, digamos, sobre erupciones volcánicas que puedan ayudar, digamos, de alguna manera a decidir si esos picos, digamos, que se repiten en el tiempo están bien marcados y asociados a eventos volcánicos. No sé, trabajo sobre núcleos de hielo, sobre cortezas de árboles o otros testigos de lagos de la zona. No hay dataciones, digamos, que marquen, digamos, fielmente las fechas, digamos, de erupciones volcánicas, no. Hay algunos o no, Ali, pero no hay por ahí, no sé si, no sé en cuánto tiempo hay estudios de... Los que son más precisos son los últimos, que son los contemporáneos, digamos, de alguna manera. Sí, sí, sí. Hablas del 60. Hablas del siglo de 1960, que es la que se ve muy marcada al principio. Las otras, los otros picos, en realidad, cuando se trabaja con tefrocronología, entiendo que nos parece el lado de la pregunta, hay que hacer un análisis químico de la tefra, porque la ceniza volcánica es diferente dependiendo del volcán del que sale. Claro. Entonces, es un poco más complicado. Hay laboratorios enteros que están dedicados específicamente a tefrocronología, y en los otros lagos que hemos estudiado nosotros de por ahí, que te deben sonar de nombre, el trébol, el escondido... Sí, 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 sí. Nunca lo hicimos, o sea, sabemos que hay tefra, pero nunca determinamos de qué volcán provino cada uno. Claro, no, está hablando de algo mucho. Pero sí eso sería interesante porque las erupciones son muy específicas. Eso ocurrió tal año, o sea, de hecho, una vez, el día preciso de la erupción. Para datar es genial, pero bueno, también hay todo otro mundo aparte. Sí sabemos la última de 1960, sí se ve. Y bueno, quizás la que enganchamos, y de ahí más o menos enganchamos alguna cosa más. Pero hasta ahí llegamos por ahora. Claro, pero digamos, toda esa periodicidad de los picos que se ven, digamos, no tiene por qué sí o sí asociarse a un esmento volcánico. No. No, no, incluso también nosotros relacionamos estos picos de las erupciones volcánicas, analizándolo con la parte de quironómidos, tendríamos que ver que cuando se dan estos picos, tendría que bajar mucho la cantidad de cápsulas o casi me mataría toda la parte de los seres vivos dentro del lago y no sucede así. O sea, o tengo seres vivos que se adaptan a esos ambientes o no sabemos qué es lo que está pasando bien ahí con la tefra volcánica. Sí sabemos qué material exógeno, que no tiene nutrientes, entonces sí o sí va a bajar el desarrollo de estos seres vivos. Pero no sí o sí es cuando aumenta la tefra volcánica, que tampoco sabemos si es tefra. Y por ejemplo, ¿qué hablan de Greiguita? ¿La presencia ahí de Greiguita no se asocia también a esta periodicidad de los picos? No. Porque por ahí la Greiguita, como material, digamos, magnético, si ha sufrado, si ha sufrido, si proviene de los volcanes, no tampoco. No, incluso la Greiguita aparece en muy pocas muestras, pareciera que hubiese presencia de Greiguita. No es algo por ahí que se repite. Lo que estaría bueno también es contar con un testigo completo para poder realizar toda la parte de desarrollo térmico para encontrar estas temperaturas, porque nosotros utilizamos tres muestras piloto nada más. Habría que ver qué pasa para buscar temperatura de Curie de todas las muestras que componen el testigo. Sí, sí, sí. De todos modos, también las curvas, las termomagnéticas, hay que presentar en una temperatura de Curie ahí en 350, 320, 350. También ahí te llega la duda, digamos, si en realidad lo que tenés es algo como Greiguita o en realidad tenés titanomagnetita con muy alto contenido de titanio. Exacto. Te llevo a esta duda. Digamos, por ahí buscando, digamos, algún tipo de espectroscopía FT-IR, por ahí, para ver si se ve la Greiguita ahí bien marcada, ahí ya desconozco, pero quizá pueda servir, digamos, como para complementar. Bueno, no, por mí nada más, no. Les felicito por el trabajo, realmente me encanta. Bueno, gracias. Gracias. Mariana. Sigo, si querés. Dale. Bueno, Flor, felicitaciones. Gracias. Muy bien la presentación. Qué lindo verte en esta instancia final, después de haberte tenido como alumna. Sí. Que sos muy bueno, muy responsable y muy aplicada. Muy linda. Ah, gracias. Hoy cerrando esta etapa. Gracias. Y al igual que Daniel, el trabajo me encantó, porque no, bueno, la verdad que no tenía idea de casi nada. Me tuve que poner ahí a leer un montón, para entender un montón de cosas, y es como que me resirvió para... Se me cortó a mí. Para darme un punto, para predecir lo que puede llegar a pasar. Ay, se me van. Sí. Ahí me escuchan. Sí, ahí sí. Sí, sí. Se me corta cada rato. Bueno, decía esto de que, o sea, es como que me hizo ver, ¿no? Y apreciar más esto de cómo estudiar el pasado, ¿no? Te sirve para poder predecir lo que puede llegar a suceder en el futuro, con el cambio climático, cómo el hombre afecta o acelera esos cambios que pueden producirse, ¿no? En el retroceso o en el avance del glaciar. Y me parece que el objetivo de este trabajo final está más que cumplido, porque usaste un montón de técnicas. Bueno, hiciste un muestreo, usaste un montón de técnicas, relacionaste con parámetros biológicos. Hiciste un análisis re lindo que me encantó. Entonces, aparte del modelo de Alicia, del nivel de lago. Sí, el de Patagonia Sur. El de Patagonia Sur. Las conclusiones a las que llegaste y eso. Mi pregunta tenía varias, pero bueno, si me las estás respondiendo, es que en una parte decís que faltaría para completar el estudio realizar más testigos, sí, muestreos de testigos. ¿Eso se puede hacer de cualquier lugar del lago o hay un límite, por ejemplo, en la profundidad del lago? ¿Cómo que no me lo imagino? Sí, en realidad lo que se busca es tomar diferentes puntos y luego sí, por ahí hacer un análisis, como por ahí decía Daniel, de hacer un análisis más estadístico, porque yo ya tengo más información de un mismo punto. Entonces, sí, pero sí, obviamente lo que se hace es, bueno, yo no lo hice, pero lo hemos hecho en una laguna que hicimos también en paleoclimatología, que fue en la laguna La Barrancosa, que tomábamos diferentes puntos dentro de la laguna para, porque yo con acá me quedo con solo lo que sucede en la costa, pero también yo tendría que hacer un análisis, ¿qué está pasando un poco más adentro? Claro, yo lo decía más que nada relacionando también, porque me imagino que por ahí mineralógicamente o en cuanto a los tamaños, o sea, los granos que son magnéticos, o no me imagino que debe ser igual o medio parecida a las proporciones porque viene todo del mismo, se adrena todo al lago y no van a cambiar esas variables mucho, no sé, quiero creer. Depende también de qué tipo de material llegue. Si tal vez fue, no sé, un colapso de una parte del lago, sí se va a ver que cambia, pero en realidad no está orientado a cambios ambientales, sino a algo más endógeno que ha sucedido ahí. Por eso esto que decía Daniel, que está bueno que cuando el testigo se abre, un geólogo lo mire para decirnos, bueno, no. Esta parte no le presten atención porque no tiene que ver con, por ahí, material que ha llegado desde, no sé, material eólico, por ejemplo. Sí, pero igual también apuntaba más a esto de, por ahí lo que puede llegar a cambiar es lo biológico o no, no sé, el indicador biológico que ustedes utilizaron. ¿Saben si por ahí tiene más afinidad a desarrollarse, no sé, en la costa o en el centro? No sé qué distancia está el centro del lago a la costa o es igual. Mirá, yo no lo pude hacer, es la primera vez que me enfrenté. No, no lo digo por vos, digo por ti. No, 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 sí, tal cual. Pero en este caso, como estos insectos son móviles, yo creo que podrían desarrollarse mientras que tengan un ambiente, agua y alimento, podrían desarrollarse en cualquier parte del lago. Claro. Pero estaría bueno analizar también qué sucede con estos quironómidos en una zona cerca de la costa, un poco más profundo, a ver si cambia también el desarrollo de estos seres vivos. Claro, tal cual. Sí, sí, sí. No, bueno, esa era la mayor duda que tenía. Y después, eso, profundidad, porque los lagos esos son muy profundos. No sé, no me imagino cómo sacan el testigo. Mirá, en esta campaña... Debe ser re difícil, ¿no? Esta campaña, yo no saqué el testigo. Yo ya, cuando arranqué el trabajo de las prácticas, el testigo ya estaba muestreado. La campaña se realizó hace un par de años en el año 2014. Y en este caso, se tuvieron que ingresar con WADER, porque como no pudieron llevar botes ni nada, por eso lo sacaron así a mano. Claro. Ahí también, con un bote o con algo de eso, incluso capaz que se pueden traer testigos de mayor longitud. Sí, sí, eso es un problema, porque me quedó regrabado cuando fuimos a la Barrancosa. Sí. Yo estaba ese día, y todo lo que se luchó con el testigo, y es una laguna, yo digo, por ahí, no sé, en un lago del sur, que son mucho más profundos, me imagino todos los cuidados, o lo difícil que debe ser. Sí, incluso este lago no tiene estudios de batimetría, o sea, no se conoce cómo cambia la profundidad del lago. Esa era una duda, ahora que me decís, una duda que hoy tenía, que de hecho busqué, porque no está la profundidad del lago en la testigo. No, no, no. Porque no te permiten entrar con lanchas, con ningún tipo de embarcación, entonces no podés medir la batimetría en ningún punto. Claro. Claro, claro. Sí, 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 está bien. Esa era otra de las dudas que tenía. Bueno, no, por mí nada más, la verdad que te súper felicito, y te deseo lo mejor para todo lo que se viene. Bueno, gracias, María. No, de nada. Bueno, bien. Primero, disculpas por haberme interrumpido tantas veces. Tengo muchísimos problemas de internet. De hecho, ahora estoy conectada desde el teléfono. Espero que no se corte nuevamente. Así que disculpas por haber entrado y salido tantas veces, supongo. Bueno, pero fue sin ánimo de hacerlo. No pasa nada. Lo primero. Lo segundo, bueno, felicitaciones, porque realmente, bueno, coincido con los otros dos jurados. Realmente el trabajo se lo ve muy completo. La presentación fue buenísima. Me gustó mucho. Al menos, bueno, insisto, hay unas partes que me perdí, pero digo, la presentación fue muy buena. Me ayudó muchísimo a ir tachando una serie de dudas que me iban quedando y que me habían notado. Bueno, de hecho, además, pueden llegar a ser dudas muy pagas, que no es mi tema de trabajo. Entonces, para eso, digo, me ayudaste muchísimo a entender algunas cosas que me habían quedado ahí en el aire. Así que, bueno, felicitaciones y felicitaciones también a la dirección, porque comprendo que un trabajo de este estilo y habiendo un 20-20 de por medio ha llevado más trabajo que lo normal. Así que, bueno, felicitaciones a todas las partes. Bueno, gracias. En función de eso, me quedaron solamente un par de preguntas. Tenía preguntas sobre la grijita, que la descartabas y después la volvías a tomar, pero bueno, ya lo charlaste con Daniel. Tenía también alguna duda sobre la profundidad del lago, porque pensaba, digo, si la sacaste muy del borde, puede ser que en algún momento se haya quedado sin agua y no haya tenido las mismas condiciones, pero bueno, también lo contaste. Y me quedan dos preguntas que, insisto, pido disculpas si son muy tontas, pero nada, no es parte de mi tema. Y me quedó esto. La primera, vos en algún momento, cuando graficás capa en función de la temperatura, que te dan estas curvas de histéresis tan bonitas, a partir de las pendientes, vos calculás las cantidades de fases. O sea, vos decís, tengo tres pendientes, tengo tres fases. ¿Es así? Claro, las caídas de esa curva me indican la presencia de algún tipo de mineral. Está bien. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa con esas muestras? Porque vos nos das ejemplos en donde hay dos fases, o tres, digamos, algún enfriamiento, por ahí se puede llegar a ver una tercera. Pero digo, hay algunas curvas que seguramente has sacado cinco fases. Entonces, digo, eso, ¿no te genera un error muy grande para el valor del capa que tenés? O mejor dicho, a partir de los valores de capa que tenés, ¿no te genera un valor, o sea, como mucha incerteza calcular la cantidad de fases? Digamos, cinco fases en una curva de esas se me hace como demasiado mucho. Es que las fases mineralógicas no las calculamos con estas curvas termomagnéticas, sino con las curvas de IRM. Si a eso te referías, a las curvas esas que yo presentaba el gráfico con las cinco componentes. Claro. Eso no fue haciendo análisis termomagnético, sino eso fue analizando estas curvas de IRM. A través de este programa, ¿qué me indican las componentes mineralógicas del testigo? Ahí, donde podés llegar a separar los picos. Exacto. Bien. Pero vuelvo a insistir entonces sobre lo mismo. Sí. ¿Los picos no se te superponen demasiado como para ver cinco picos? Y en algunas muestras nunca se superponían. O sea, en algunos estaban bastante pegaditos, lo que me indicaría que por ahí hay una componente que me está afectando la señal ahí a la muestra, pero por ahí la concentración es muy bajita. Este programa lo que me hace es me distingue esto. Y no se veía una superposición en los picos. Sí se veían por ahí picos superaltos y, en algunas partes, unos piquitos que incluso lo consultaba con alguien en muestras puntuales porque yo no sabía si por ahí eso era otra componente o si en realidad, como todos estos ajustes se realizan de forma manual, por ahí si era algo que le estaba errando yo. Pero no, no se veía esta superposición entre los picos. Está, está. Y la otra está referida a los valores de tiempo que extrapolás a partir de los datos que sacás del lago GES. Sí. A mí, a ver, coincido con los tres primeros datos temporales porque más o menos esos datos temporales están en las mismas profundidades que vos estuviste midiendo. Sin embargo, los dos últimos es como que las profundidades difieren mucho uno del otro. Sí, esto... Mi pregunta es, como vos decís, o sea, y a mí me parece bárbaro el hecho de esto de decir, bueno, no tengo datos acá, los saco de otro lado, y vos decís que efectivamente se parecen mucho. Digo, viéndolos desde acá, están ahí nomás. Digo, ¿no deberían tener los mismos valores o valores similares a similares, o sea, no deberían tener los mismos valores de susceptibilidad a... A las mismas profundidades. A profundidades sin finales, sí. Claro. Esto se podría deber principalmente, lo que yo pienso, es que al lago Fonc le estaría llegando mayor cantidad de material, tiene un ritmo de sedimentación mucho más rápido que GES, debido a que el lago Fonc, incluso, todo el material de los glaciares del Cerro Tronador están llegando ahí. Y del GES, lo que llegan son lo que drena del Fonc. Entonces, se podría pensar que el ritmo de sedimentación del GES es bastante más lento que el del Fonc. Igualmente, para que tengan en cuenta, esta es una aproximación que nosotras hicimos, como para darle, porque acá no sabíamos si estábamos hablando de 150 años, de 500 años, o bueno. Entonces, para decir, bueno, más o menos anda en esta edad, pero lo ideal en este caso sería datar. Claro, sí. El día que tengamos dataciones, vamos a ver si estas aproximaciones que hicimos coincidían o no. Pero vamos a tener que conseguir los fondos. Claro. Además, tomar más muestras, conseguir que te dejen entrar en lancha, bueno. Más más de cosas. Tenés ahí un trabajito. Sí, bueno, de nuevo, muchísimas gracias y felicitaciones. No, gracias a vos, gracias. Perfecto, entonces, nos desconectamos un ratito, les parece, y los dejamos a los jurados. Dale, perfecto. No sé en cuántos minutos nos volvimos a conectar, Marcelo. Sí, quizá, Mariana, Mariana. Yo creo que en unos 10 minutos está bien. Sí, y 4 y media como para... Dale. Bueno, perfecto. Perfecto, 4 y media pudimos entrar, entonces. Perfecto. Hasta luego, Guita. Gracias. Dale, perfecto. Muchas gracias.